Desde muy temprano las familias junto a las autoridades se congregaron en la casa natal del poeta para entonar las mañanitas en saludo al cumpleaños 154 de Rubén Darío. Posteriormente se partió y compartió con las familias un pastel en homenaje al aniversario natal del príncipe de las letras castellanas. Cada año Darío nace con nosotros y agradecerle a Dios porque esto es algo muy especial para un pueblo tan pequeño como Darío, es algo muy grande. La extensa jornada cultural incluyó el recibimiento de la antorcha dariana portada por los mejores estudiantes del municipio quienes se comprometieron a honrar con su excelencia académica el legado del padre del modernismo. Acto seguido se dio inicio a un recital poético en el cual escritores nacionales compartieron su producción y declamaron la poesía del padre del modernismo. Si tan solo pudiésemos... Hay tanta cosa verdad que se está haciendo en el mundo sobre Rubén Darío y eso nos llena de orgullo, de satisfacción y es parte de nuestro trabajo promover a Rubén Darío a nivel nacional, a nivel internacional. De igual forma la Orquesta Nacional realizó una presentación para honrar al príncipe de las letras castellanas en esta jornada de Darío a Sandino, en la que el artista alemán Walter Abt realizó el estreno de poesía musicalizada sobre cuatro versos de Darío. Para turismo pues obviamente la historia, la cultura, la poesía, la literatura siempre son de interés para nuestros visitantes. En esta extensa, alegre y solemne jornada, la musa Dariana 2021 y las gracias recibieron sus bandas de parte de las autoridades municipales y del gobierno central. La verdad que ningún año había visto tanto empeño que pusieron toditas las autoridades nacionales y municipales. Me siento muy orgullosa de ser electa este año porque siento que es un año único donde Rubén sigue más vivo que nunca. En horas de la tarde, un magno desfile con las musas de los 14 municipios de Matagalpa recorrió la ciudad que vio nacer al padre del modernismo, uno de los nicaragüenses más universales junto a Sandino. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.